gente antes de comenzar este vídeo necesito anunciarles que he logrado contactar con un admin desarrollador de mobile legend el cual su nombre es nick cera o sea dentro de lo que sería la comunidad el mismo me ofreció ayuda directa con el tema de los reportes es decir para mejorar el sistema de baneos y que yo sea un enlace directo directo al ban es decir cuando se trata de algún tipo de gente que hace trampas de cosas así como vemos en los toblo bares etcétera que yo lo reporto directo a esta persona y esta persona tiene el poder literalmente para bañarlo obviamente se lleva a cabo una verificación y todo el tema lo único que me pidió a cambio es que se suscriban a su canal de mobile legend que lo comenzó hace unos días es un nick es de youtube nick cera y el link mismo se encuentra en la descripción y en el comentario fijado por favor gente suscríbase porque esto es una gran ayuda y a ustedes cuánto les toma menos de un segundo tocar un botón y suscribirse no hace falta que activen la campana simplemente suscriban se colócate auriculares manito mis subs juegan mobile legend por diversión o competitivamente es simplemente una pregunta porque para ambos hay regalos te gustaría tener skin de ese héroe que tantas horas le dedicaste o simplemente hay una skin que te vuelve loco pero no sabes cómo conseguirla todas las semanas haré sorteos por un valor de 2000 diamantes en skin serán cuatro sorteos al mes cómo participar muy sencillo paso 1 darle me gusta al vídeo y estar suscrito al canal paso 2 comentar tu nick tu idea el país de la bandera que llevas en el juego y paso 3 el último colocar el minuto exacto del vídeo donde aparece el texto winner winner skin you dinner con eso será más que suficiente para que participes recuerda que este texto aparecerá en cada vídeo y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar antes de comenzar el vídeo debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por nemo tv el link se encuentra en la descripción y serán hasta 5 y bueno que te curva bien un novio de este canal acá estamos de nuevo en una nueva edición y en el día de hoy gente tenemos un nuevo vídeo más en el canal en el cual vamos a hablar de algo bastante interesante que sé que a muchos de ustedes les va a dar un gustito en la boca que les va a decir bueno puede ser más de uno después de esto tal vez salga con una idea en la mente que bueno les sirva para obtener diamantes totalmente gratis todos sabemos que mobile legend los diamantes es la moneda paga los puntos de batalla es la moneda que se obtiene normalmente cuantas formas hay de obtener diamantes en el juego es decir como cuáles son las miles de formas en las cuales podemos obtener diamantes bueno lamentablemente miles no son pero si son más de tres bueno obviamente para descartar dejamos la que no es gratis que es la más común de todas que es a través de la compra de diamantes con tarjeta de crédito con tarjeta de google play pero hay un pero acá uno puede conseguir diamantes mucho más barato ok hay muchísimas páginas y en esto se basa saber identificar cuáles son las páginas reales y cuáles son las truchas las fake las que nos venden una mentira en la cual te venden diamantes mucho más barato que lo vende como bailes o en la cual incluso te venden skins mucho más barato de lo que te lo da mobile en bien bueno la cuestión es que si hay formas de obtener diamantes más baratos que este precio pero acá estamos para ver cómo obtener diamantes gratis no como obtener diamantes pagando entonces vamos a lo importante comencemos por la primera opción que es claramente la que se puede hacer mediante las donaciones es decir cuando te donan diamantes y vos cobras esos diamantes que te dieron justamente a través de lo que sería el streaming dentro del juego obviamente pero quiero aclarar una pequeña pequeña muy pequeña cosa cuando uno hace streaming te dan cuatro diamantes y te llega un diamante o incluso creo que son cinco diamantes y te llega a uno bueno no sé si las proporción 4 a 1 o 5 a 1 pero la cuestión es que no hay forma de que salgas ganando o sea por eso mismo se hizo este sistema para que la gente no se pueda pasar diamantes entienden lo que quiero decir pero bueno bueno sacando eso esa es una fórmula bueno hablemos de la segunda forma de obtener diamantes totalmente gratis esta forma se ve se divide a su vez en tres partes la primera es en el reporte de bugs o errores dentro del juego con respecto a lo que serían los héroes o el campo de batalla esto es lo más conocido una la primera persona que reporta un bug por ejemplo mañana sale un bug en el cual fan y cuando se hace el blue si se lo hace al costadito le da la energía infinita por ejemplo vos reportas eso primero y dependiendo en una escala del 1 al 10 que según que esta escala la tiene mobile como cualquier otra empresa de juegos dependiendo de qué tan potente sea ese bug es la recompensa que vas a obtener no sé ni cuál es el mínimo ni sé cuál es el máximo pero sí sé que las recompensas que te dan son en diamantes y muchos en el canal ya se han sacado recompensas de eso y lo tengo testeado porque ya me han comentado muchas veces la segunda opción es dando a conocer también a la parte del soporte errores de compatibilidad con distintos dispositivos es decir supongamos el no lo sé samsung galaxy s 7 que anda entre comillas perfectamente al mobile legend tiene una incompatibilidad y cuando juegas una tal partida que se te reinicia encuentran eso ven que el reporte está correcto y te dan diamantes y la tercera y más importante de todas esta es la que más más por lejos e incluso más que la opción que va a venir a continuación la que más paga es el reporte por vulnerabilidades del sistema no 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 quiero decir el reporte por cheats que se publican de mobile legend de top globales que usan trampa lo que no 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 de vulnerabilidades o sea que vos le mandes una especie de correo en el cual le muestres con qué parte de mobile legend es vulnerable para el ataque tanto de ddos para el ataque de cheats para la vulnerabilidad del sistema de protección en el cual tranquilamente uno puede sacar data es decir para robar cuentas de este trap si vos les mostras mediante lo que sería un trabajo propio que pudiste acceder a tal o cual cosa poniendo vulnerable la seguridad del juego cuando digo no realmente para ponerlo en un ejemplo por ejemplo si en google descubrir un error de cualquiera en el cual ves una vulnerabilidad y se lo reportas a ello ellos te pueden dar hasta un millón de dólares por ese error incluso más ok incluso más entonces por eso mismo digo que mobile legend puede ser una locura de diamantes lo que te den dependiendo del error que hayas encontrado pero bueno esto claramente la abarca un grupo muy pequeño de personas que son justamente los que entienden de este mundo de programación de juegos móviles no para todo el mundo y en tercer lugar tenemos el más común y el que yo siempre recomiendo realmente siempre lo recomiendo que es ser creador de contenidos si sos creador de contenido mobile legend envía diamantes mensuales ojo pero no tienes un contrato es decir no tienes la obligación de subir siempre mobile legend ni de hablar siempre bien de mobile legend ok la única con el único que dice tu contrato es tener confidencialidad es decir no podés decir cuántos diamantes te mandan y nada más simplemente como eso ellos te van a enviar una cantidad de diamantes que va a ser mensual dependiendo del trabajo que hagas nada más es decir mientras mejor sea tu trabajo más cantidad de diamantes te van a enviar y mientras mayor cantidad de vistas tengas también más influencia vas a tener además de todo esto es que bueno vas a obtener popularidad tus vídeos se van a difundir porque mobile ya no va a publicar en las redes etcétera el único requisito que se pide creo según tengo entendido son mil suscriptores y una cantidad de vistas semanales de mil nada más y bueno nada esa es la opción que yo creo que es la mejor de todas o sea literal literal es la mejor de todas y ahora vamos al punto número 4 el cual este punto es lo voy a hacerlo lo pondría en rojo vivo y al que lo haga de mi canal aunque no creo que lo puedan hacer porque es muy complicado hacerlo realmente es muy complicado muy arriesgado al que lo haga de mi canal ojalá ojalá que no sé que que se le borre la cuenta no peor se toquen todos brasileros la última de las cuatro opciones entre comillas a obtener diamantes gratis esto no es obtener diamantes de gratis esto es hackear los diamantes para tenerlos gratis esta opción en la cual si claramente existen hacks de diamantes pero no no es el típico hacke de diamantes que os pones tu usuario tu contraseña y te cargan 9.999 millones no no son distintos están hechos muy específicamente la mayoría son de pago es decir tenéis que pagar dinero justamente para obtener algo gratis pero bueno la cuestión es que son así porque son cheats que entre comillas tienen que mantenerse lo más ocultos posible para darle un grupo muy pequeño de gente y así que esto obtenga beneficio aunque el beneficio es ninguno porque dentro del móvil lo que define son las manos nos hace 15 pero la cuestión la cuestión a fin y al cabo de esto es que la cuarta opción el punto rojo negativo es la obtención de diamantes gratis a través de cheats o programas de terceros tanto así como sea no solamente hackear el juego no nos está hablando solamente de programas externos que modifican la data del juego sino también de tarjetas de crédito o tarjetas de google play store o del app store totalmente truchas que tienen algún tipo de bug y permiten comprar diamantes gratis bueno todo esto móviles en trabaja día a día y como sabemos hace un mes se está tratando de mejorar constantemente para que esto desaparezca completamente del juego pero bueno estas son las cuatro formas de obtener diamantes gratis la última de todas quiero decir las quiero decirles por favor que jamás en la putísima vida se les ocurra hacerlo porque primero que es prácticamente un 99% de probabilidad de que te baneen ok a menos que seas la persona que lo desarrolló a esta mierda y bueno nada pero ustedes saben gente no tienen que hacerlo porque si lo hacen primero que estoy seguro que se les va a matar un virus de la madre que lo parió segundo que estoy seguro que o les van a robar la cuenta y tercero que si les funciona y no les roban la cuenta la van a tener bañada menos de una semana bien bueno estoy acá con un equipo que se llama capitán cebollas nada mentira la carrera solamente se llama capitán cebollas bueno parece que van a ser 131 voy a la línea top con show head lo siento dos días seguidos con show head bueno a ver después de nunca haber traído un empleo y con show head creo que nunca lo traje o sea traje todo globales pero yo jugando creo que lo habré traído cuando salió sí cuando salió nomás es que es que este muchacho la verdad muy muy menospreciado de mi parte o sea quiero comentarles una cosa antes gente si me nota medio dormido adormecido diciendo estupideces o tonto en el gameplay más tonto lo que soy es porque me sacaron una muela y tengo toda anestesiada la boca literalmente siento todo anestesiado o sea real y bueno no sé si a ustedes pasa cuando les ponen anestesia que se quedan un poco medio medio tontos o sea en este momento estoy mirando la cara nada más solamente porque 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 me parece una cara así como no sé muy dibujada pero bueno ven ven me hace de pensar en cosas media medias estúpidas o sea me quedo colgado en medio de la partida recién estuve jugando una campo poll y literalmente estaba en modo en modo en modo en modo idiota me hago el no sé si el tema es que a ver para no claro yo no me tengo que hacer el ritmo el la ala más que no no está lo bien limpio de pues ahora clave crítico listo nice sigamos por acá rápido faster 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 bien perro nice bueno yo tiene el cangreso yo tengo esto así que estoy ok está bien por acá bien vamos a realizar esto a top man por qué por qué van a bote o sea aquí a 0-1-3-1 me lo dijeron en el chat y se van a la niña de voz y 1-3-1 sí sí yo no me meto más brother ya es suficiente o sea el error que hubo ahí fue asquerosamente gigante estuvieron una hora en la línea de bot ahí cuando tendría que haber venido a top de entrada lo reventamos al yerencio lo reventamos a todo y esa la tortuga es All I can do is take my turn An enemy has been slain Refuse to question why Double kill Request backup I don't need all my guys You have slain an enemy I don't need anything We are going to help carry We are going to help carry Ah, he bought the potion He bought the potion He bought the potion Why are there so many fat guys To criticize So I'm leaving I'm leaving Thank you Jajaja A casa, Hilos Ah, no, no, se va a casa No se va a casa por la ulti, eh Pero bueno, logramos Desconectarlo de esa ulti Así que Fue positivo Nice No, 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 no Me parece que ya Un enemigo, ya No, 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 no No, 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 no me saquete aquí Hijo de puta O sea, para ti, para que el main no tenga ni la más mínima chance de matarme Yo voy para atreverlo un poquito Pero Me encanta porque gastan todas las habilidades con Showhead y es muy difícil pegarle Ok, Fanny para acá, Fanny para allá Vamos a ver por acá ¿Qué, qué, qué se cuece aquí? Esto va a doler a alguien Espero que no sea Fanny Porque si es Fanny, no la vamos a poder matar, creo No, valió verga, mal What the fuck Pronto tendré mis cinco, mis cinco men Mis cinco men ¿Qué, qué, qué carajo? Cinco en el ojete Man, están todos recurrucados, eh ¿Qué, qué, 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 qué ¿ Changing? Vi a alguien acá, eh ¿Alguien más lo vio en el tercer video? Van a ver que aparece un enemigo acá ¿En el bush? ¿Qué es la leader de la creación? No, no, no No estoy jodiendo No estoy jodiendo, eh Man, están Pueden salir, ¿eh? Man, nadie pasa por este bus Encima se mueren las chavajotorre Qué nefasto Onda, el equipo enemigo está pero Súper acurrucado, ¿eh? Encima ahora la bardena Fanny Manito Uf, man La tanqueada de mi vida Me manda ahí ¿Eh? Me gastó mi segunda habilidad ¿No la tiró? ¿Cómo es eso? ¿Qué me estás contando, mamet? Ay, casi Creo que me tengo que venir Libertad de this Lord resurrecting soon Oh Initiates retreat I'm gonna wreck my enemy Carrie está re cagada, man Carrie está re cagada con que la trolee Nice vamos a este héroe saludos al mart y flexe saludos brother dale brother que no tengo la segunda idea para todo el día ay no mames uff de si que ganamos de si que ganamos porque estaba en el muro de grok atravesado hasta la garganta de si que ganamos con la broma y todo con la broma todo saque un oro pero un oro ahí al límite porque la verdad no participé en casi nada pero bueno nada, GG bro, 14 a 1 así que bien gente, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado, si es así no olviden dejar su rico line venoso venoso, like, también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de discord donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente al momento que subo video nuevo ahora sin más, me despido por hoy nos vemos en la próxima y como les digo man, tenganse en la fucking bitch lo que prey, juega a 3 una partida a 3 chau 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 Gracias por ver el video.